Estoy con la tía y con la hija de la señora de 53 años que ayer perdió lamentablemente la vida. Muchas gracias, gracias por atendernos. Amé, contanos, ustedes tenían que viajar a Santa Cruz, ya tenían los pasajes y lamentablemente ayer tu mami perdió la vida y nuestras condolencias este feliz. Muchas gracias, exactamente ayer nos teníamos que ir ya, en sí nos teníamos que ir desde el lunes. No nos postergaban los pasajes porque no había salida. Ahora ayer era nuestra salida a las 7 de la noche, incluso nosotros estábamos viendo cómo llevarla a mi mamá por el Beni, aunque sea más largo el viaje y todo eso, pero llevarla a Santa Cruz para que mi mamá por lo menos pueda estar ahí, porque ya mucho tiempo nos hemos alejado y la verdad estábamos en un mal momento acá, no pudimos ya regresarnos hacia allá. ¿Ustedes se retornaban de Chile? Exactamente, estábamos retornando para irnos a Santa Cruz de la Sierra, para estar con mi familia, porque por ahorita aquí éramos mi mamá, yo, mi hija y mi tía. No tengo más familiares maternos, familiares paternos tengo, pero maternos no tengo. ¿Qué tenía tu mamá? ¿Tenía alguna enfermedad de base? ¿Le afectó la altura? Mi mamá tenía presión alta y Chagas, pero su enfermedad Chagas estaba dormida, no estaba despierta, por así decirlo. Ha dicho el médico forense que puede ser lo de la presión que le ha atacado a los pulmones y al cerebro, que es por eso que se le cortó la respiración y mi mamá ya no pudo respirar, necesitaba ayuda de oxígeno y al cerebro ya no pudo reconocer y le han dicho que tenía lleno de sangre en el cerebro. Muchas gracias, voy a hablar aquí con la tía también de Amey y la mamá, perdón, hermana usted de esta señora, lamentablemente. Cuéntenos, debido a los bloqueos que se están registrando en nuestro país, ¿hay personas que se ven afectadas como ustedes? ¿Hay personas en las carreteras que lamentablemente tienen que caminar para llegar a sus lugares de origen? Sí, así es, mi sobrina me llamó y yo me vine inmediatamente de Santa Cruz porque es mi única hermana, ¿no? Y lamentablemente pasa esta desgracia de los bloqueos y nosotros nos teníamos que ir ya cuánto hay, ya nos postergaban los pasajes, íbamos de día ya para mañana y nada. Y así estábamos en la terminal porque no tenemos acá, no vivimos, estábamos ahí a lo poco que teníamos, lo hemos gastado y ahora nosotros pedimos al pueblo de Bolivia de acá que nos colabore, por favor, para llevarle y tener una buena sepultura. Mi hermana Santa Cruz, estamos sin recursos y soy yo y mi sobrina nomás, no tenemos familiares, por favor. Tal vez le ayuda con un vuelo solidario, piden ustedes. Sí, por favor, al presidente, un vuelo solidario, por favor, para irnos, no sabemos, nosotros no somos de acá, no sabemos qué vamos a hacer, por favor. Hoy por nosotros, mañana le toca a cualquier persona sufrir este accidente así. Muy bien, les agradezco, le agradezco a May, le agradezco a la tía por estos minutos, Ramón, es una triste noticia realmente, lejos de su lugar de origen, intentando retornar con su mamá en este momento ya fallecida. ¿En dónde se encuentra su...? ¿Ya lograron sacar de la morgue? ¿Están viendo de algún salón velatorio? Sí, ya hemos visto ayer un salón velatorio por acá, por la buche. Ahí la vamos a ver a mi mamá. Pero ahorita sí, ya nos morgue porque no tenemos lo que están viendo de algún salón velatorio. Sí, ya hemos visto ayer un salón velatorio por acá, por la buche. Ahí la vamos a ver a mi mamá. No, pero ahorita sí, ya nos morgue porque no tenemos los recursos para esto. Muy bien. Cualquier tipo de ayuda, por favor, Ramón, amigos del país, pueden comunicarse al 6959-4761. Les reitero, 6959-4761. Y el pedido que ellos realizaban a las autoridades nacionales de algún vuelo solidario son tres personas más el ataúd que tienen que llevar hasta Santa Cruz de la Sierra. Les pedimos la solidaridad que siempre ha sido parte fundamental de la gente boliviana y cuando F10 ha llamado nos han dado respuestas. Esperemos que ahora, lo más antes posible, se puedan comunicar las autoridades con nosotros para poderles dar una buena noticia. Vamos a hacer todas las cuestiones, Ramón. Correcto. Seguramente, Ronald Caso, el gerente de Boliviana de Aviación, tomará cartas en el asunto si no lo ha hecho ya. Es cuestión de unas cuantas horas de tener paciencia y que el cuerpo de esta persona que ha fallecido como consecuencia directa de uno de los bloqueos de caminos pueda ser sepultada en su tierra, en casa.